de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar jueves veintiocho de julio siete de la noche en Facebook Live por TGW Digital y en TGW ciento siete tres noventa y dos años al aire. Te invitamos a la reapertura oficial de los conciertos desde adentro conmemorativos en el marco de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar jueves veintiocho de julio siete de la noche en Facebook Live por TGW Digital y en TGW ciento siete tres noventa y dos años al aire. Te invitamos a la reapertura oficial de los conciertos desde adentro conmemorativos en el marco de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar jueves veintiocho de julio siete de la noche en Facebook Live por TGW Digital y en TGW ciento siete tres noventa y dos años al aire. Te invitamos a la reapertura oficial de los conciertos desde adentro conmemorativos en el marco de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar jueves veintiocho de julio siete de la noche en Facebook Live por TGW digital y en TGW digital y en TGW ciento siete tres noventa y dos años al aire. Te invitamos a la reapertura oficial de los conciertos desde adentro conmemorativos en el marco de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar jueves veintiocho de julio siete de la noche en Facebook Live por TGW digital y en TGW ciento siete tres noventa y dos años al aire. Te invitamos a la reapertura oficial de los conciertos desde adentro conmemorativos en el marco de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar jueves veintiocho de julio de julio siete de la noche en Facebook Live por TGW digital y en TGW ciento siete tres noventa y dos años al aire. Te invitamos a la reapertura oficial de los conciertos desde adentro conmemorativos en el marco de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar jueves veintiocho de julio siete de la noche en Facebook Live por TGW digital y te damos la bienvenida a la reapertura oficial de los conciertos desde adentro con memorativos en el marco de los noventa y dos años de TGW presentando a una leyenda del rock nacional Álvaro Aguilar conoce su historia y disfruta alguno de los éxitos que lo llevaron a la cima conciertos desde adentro en una transmisión en Facebook Live en TGW digital y a través del ciento siete tres de TGW noventa y dos años al aire. Bienvenidos a los conciertos desde adentro de TGW la voz de Guatemala en conmemoración ya de los noventa y dos años de estar al aire en TGW la voz de Guatemala desde el salón de cristal Marta Bolaños de Prado y el día de hoy pues bueno tenemos a uno de los grandes del rock nacional tenemos uno de los grandes invitados y para ello pues le vamos a dar también la bienvenida a Álvaro Aguilar pues vocalista de Alushna One uno de los una de las agrupaciones que ya tiene trayectoria de estar al aire verdad de estar tocando de estar siempre pues en el ámbito de la de la música nacional así que Álvaro bienvenido a TGW la voz de Guatemala. Bien, bien, contento, contento de estar acá muchos recuerdos me trae este espacio y y también es muy lindo este lugar es precioso la la gente ojalá la pudiera ver desde toda su en toda su magnitud porque esta es la cabina de cristal que ustedes le llaman así verdad porque tiene estos vidrios grandes aislando el sonido de afuera para adentro este es un estudio en realidad un estudio de de grabación y allá atrás de los vidrios hay unas sillas como para poder unas butacas como de cine para poder ver lo que está sucediendo aquí adentro y pues no me me causa mucha nostalgia y además también como que un gran gusto estar acá porque muchos artistas muy importantes de Guatemala han pasado por estos por este espacio verdad vamos a ver Paco Pérez y toda esta generación de artistas creo que mueren en el 40 y algo verdad vos entonces están tal vez ellos si estuvieron acá verdad porque puede ser podría caber de que hubieran pasado por TGW claro que sí estoy casi seguro que sí y entonces se remontan nuestra historia artística a la wow tanto tiempo verdad noventa y dos añitos noventa y dos añitos y tanta tanta historia tanta música guatemalteca entonces si la TGW es una cuestión muy importante para Guatemala y en la promoción del arte nacional ojalá ojalá TGW tuviera más espacio verdad que tuviera más inherencia en las nuevas generaciones para que conocieran nuestra música en tantas diferentes facetas verdad allá estoy viendo aquel órgano verdad un órgano que ese es de los sesentas verdad vos de cuando eran los tríos como el Opus no el Opus cómo se llamaba Opus 3 Opus sí algo así Opus 3 algo así se llamaba ese grupo que animaban fiestas verdad vos y después está la marimba de la TGW que yo soy fanático muy fuerte de la música de marimba me encanta la música marimba acabo de estar en acabo de estar en un evento en el teatro municipal de Quetzaltenango donde estaban haciendo un homenaje a la marimbista quetzalteco y tocó la marimba uy cómo se llamaba la teclas de hormigo algo así y y la otra María Linda si no me equivoco las dos marimbas interpretaron unas piezas increíbles del maestro Guillermo de León Ruiz y otro tema que se llamaba Abelira y entonces sí la música de marimba verdad Obeda ha sido nuestra compañera a través de varias generaciones uno cuando es chavo no le gusta la marimba verdad sino que dice ah no esa es la música los viejos la música los abuelitos pero después cuando ya uno va madurando sí de hecho los abuelitos acá en la cabina de cristal de TGW los miércoles en Chapinlandia en las en la edición de Chapinlandia que es en vivo pues ellos se ponen a bailar ellos vienen acá se ponen a bailar toman su café hacen pues con una subchampurrada verdad y se pone alegre la verdad se pone alegre ver como los abuelitos aparte de que vienen a escuchar la marimba que es un instrumento que seguramente a muchos ya nos gusta verdad yo creo que ya a nuestra edad nos gusta mucho y pues ellos más que todo lo disfrutan al igual que nosotros te te cuento algunas anécdotas yo he hecho he tenido la fortuna de compartir con con Miguel Álvarez Arevalo el cronista de la ciudad y con Lester Godínez ambos que tienen tanto conocimiento sobre historia pero sobre todo Lester es un experto en la historia de la marimba y mi tío abuelo Bozbelía Aguilar que fue un compositor muy importante de música en Guatemala desarrolló su carrera en Xela nació en Huehué pero él componía en piano para marimba y lo que pasaba es que la marimba era un instrumento más sonoro entonces la música se podía escuchar mejor para las parrandas para las fiestas para que la gente bailara y que hubiera ahí un montón de gente que pudiera escuchar la música y disfrutarla y por ser el marimba un instrumento tan sonoro la música que componían en ese entonces se trasladaba a marimba Bozbelía Aguilar Paco Pérez los hermanos Betancourt cuáles más habían otros hermanos muy importantes a Enxela Dios mío pero a veces la memoria se resbala la memoria un poco da un clochazo también en el paseo de la sexta si si pasas por el paseo de la sexta hay marimba hay señores que se ponen con su marimba y recaudan fondos para que pues obviamente para mantener esa esa tradición verdad y se hay varias marimbas sobre la sexta avenida en el paseo de la sexta y ellos se ponen a a tocar y se escucha bonito interesante ver a los abuelitos también tocando la marimba en en esta avenida tan transitada claro claro no si sean muchos es que uno mira la verdad es que yo tengo compañeros que ya son abuelitos y son gente atlética gente muy lúcida y y además geniales o sea gente que puede hacer muchas cosas verdad la edad puede si te dejas si te dejas abatir por la edad así en cierto momento claro tus facultades van a irse disminuyendo pero hay gente que todo lo contrario con la edad recordate que que uno tiene un montón de conocimiento verdad uno todo lo que ha vivido verdad y entonces ya más lo que ha aprendido entonces puede ser una fuente de 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 recursos para otras personas puedes ayudarles enseñarles verdad bueno qué tal si comenzamos con con la música te dejamos con pues los micrófonos de tgw la voz de guatemala en los conciertos desde adentro así que bienvenido nuevamente y pues los micrófonos son tuyos te escuchamos gracias obet gustazo estar acá vamos a empezar con esto que fue una de las primeras canciones que sonó en radio de alushnawal porque nuestro rock era un poco difícil para las radios en aquel entonces verdad tú sabes perfectamente bien lo que quiero de ti y me miras y sonríes inocente y no sabes qué decir sabes perfectamente bien lo que quiero de ti y me tomas de la mano sin saber exactamente que lo quieres así me tomo tal vez un poco hacerte entender que nunca fuiste amiga mía siempre mujer 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 sabes perfectamente bien lo que hacemos aquí y me quieres y me tienes miedo y me abrazas y te entregas y te entregas a mi me tomo tal vez un poco hacerte entender que nunca fuiste amiga mía siempre mujer pero las palabras que encontré para esta vez pudieron decir al fin que te quiero pero las palabras que encontré para esta vez pudieron decir al fin que te quiero que te quiero mujer y te quiero decir al camino que me trajo contigo y te quiero decir al fin 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 y el fin y yo tengo al fin fue un tributo bastante bonito que se le hizo a Luch Nahual y pues bueno estar con Ricardo al estilo escuchar esta canción al estilo de Ricardo Andrade pues lo lleva uno y lo transporta uno definitivamente y pues que te puedo decir escucharlo y saber pues que era una persona bastante humilde una persona que se entregaba mucho a lo que a veces uno le pedía de favor que pasaba en algún lado, llevaba su guitarra y se ponía a tocar la humildad ante todo de Ricardo, eso era lo que lo caracterizaba a Ricardo Andrade y escucharlo con esta canción definitivamente creo que fue un hit fue un hit y por eso es de que este tributo pues le cayó muy bien escucharla con esta canción Sí, claro, a eso iba, han soportado la prueba del tiempo porque eran buenas canciones, era arte nosotros con los alushes hemos discutido mucho qué es el arte, verdad vos, porque hay mucho bluff hay mucha gente que dice yo soy compositor o que o yo canto o yo soy guitarrista y la verdad es que no cumplen con el rigor del arte digamos esto de tocar un instrumento es una cuestión que supuestamente lleva 10 mil horas de trabajo realmente aprender a tocar algún instrumento yo pienso que es más, yo pienso que es más que eso porque uno siempre sigue tratando de mejorar en sus instrumentos digamos yo estoy usando dos, uno es la guitarra y el otro es la voz y bueno, es que con el piano yo escuchaba a una gente que es tan virtuosa inclusive con la guitarra yo te diría que yo estoy a medio camino pero hay gente que es muchísimo más talentosa que yo en cuanto a la guitarra, verdad así que el arte prevalece si tiene muy alta calidad precisamente artística y las canciones prevalecen y perviven si tienen algo que decir con lo que se relacione la gente yo acabo de estar hace como dos meses, yo salgo a caminar, verdad para mantener el cuerpo moviéndose, qué sé yo, verdad, por la salud también pero había unos chavos en un carro por ahí cerca y yo pasé y dije, ala, wow, estos chavitos hoy están escuchando música de Ricardo Andrade cuántos años después de que inclusive ya ni siquiera está en su forma física pero está en su forma artística, verdad sobrevive su forma artística así que un gran abrazo al cielo a nuestro gran artista guatemalteco Ricardo Andrade qué tal si nos vamos con más música, te parece te dejamos los micrófonos nuevamente sí, claro de TGW, la voz de Guatemala vamos a hacer esta que se llama Lo que siento por ti también de los primeros discos de Alush a ver siempre es difícil cantar en las primeras horas del día porque hay que calentar la voz así que vamos a ver cómo mueve hoy que estamos solos te quiero decir lo que realmente siento por ti no es amistad como crees es algo más es algo que vive y crece y no puedo parar te quiero como a la lluvia las flores como almas de yo de todos mis amores te quiero por esos ojos negros por tu risa y por tu cabello he tratado de ocultar lo que siento por ti aunque me sientas solo así daría toda mi vida por sentir lo que es tenerte cerca cerca de mí te quiero yo no tengo la culpa de quererte más después de negarme lo que quería más yo no tengo la culpa de aquella noche de estrellas no haber tenido fuerzas de callar mis penas no pero si no sientes lo mismo que yo quiero pedirte un gran favor daría toda mi vida si te ofendí porque perdones a tu amigo que se enamoró de ti eso se llama lo que siento por ti gracias aprecienla bastante gócenla mucho y y y gocen la música nacional hay muchas cosas buenas nacionales nada más hay que buscarlas eh buenísimos artistas tenemos en este país a mí me sorprende el hecho de que haya tanto rock acá fíjate que no no pasa en otros países bueno vos lo sabes porque trabajaste en el medio pero en otros países el rock no está vigente hay otras cosas pero no el rock sin embargo en Guatemala si se hace mucho de hecho hay otras agrupaciones o hay muchas agrupaciones de rock que cantan en en idiomas mayas que salen de del país verdad a veces uno no no se entera y ellos pues andan de gira en algunos en unos otros países y y eso es lo que los caracteriza verdad de escuchar a estas agrupaciones por ejemplo si sobrevivencia ante todo verdad si fue una de las agrupaciones que que resaltó mucho en el ámbito de la de la música nacional que que fue uno de los grupos que cantaba en idiomas mayas y acá ahorita que estuvimos en Huehué alternamos con dos bandas Perla Negra y Té para Tres buenos guau buenísimos que bandas eh y y y y nosotros agradablemente sorprendidos también con ellos que bien tocan y estando allá haciendo rock verdad vos eh 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 el altiplano es rockero todo San Marcos Huehué Quetzaltenango todo eso verdad pero hay otros lugares donde también eh por ejemplo nosotros fuimos a a Chiquimula que no nos lo esperábamos y buenísimo el público de Chiquimula hicimos un concierto para para la universidad allá como que universidad no recuerdo pero pero centro universitario de Oriente y que lindo público que fue un concierto semi al aire libre precioso tengo tengo muy buenos recuerdos de de Chiquimula o sea si hay el público guatemalteco como que a raíz de la historia verdad porque han sido cuestiones históricas que de repente yo escucho Luis Galich y me encanta Luis Galich y nosotros veníamos de estar haciendo de estar escuchando rock desde niños y y entonces decidimos que vamos a hacer una banda en castellano en español y y después vienen otro montón de gente haciendo lo mismo verdad y cada quien por supuesto con su propia creatividad y su propio estilo y su propia su propio valor y Viento en Contra y Bohemia y Ricardo Andrade me entendés y entonces son gente son gente que logra que el público en general le guste el rock verdad aquí en Guatemala cosa que no ha pasado en otros países te digo yo me miro mucho bueno hemos viajado mucho por Centroamérica en Centroamérica no sucede creo que en Colombia y Argentina si ha habido bastante rock no sé si en Venezuela creo que no no tanto México México ha habido bastante rock si bastantes bandas de rock hay bastantes empieza con sombrero verde que después se transformó en maná verdad vos había otro grupo que se llamaba ay 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 no me acuerdo como se llamaba este otro grupo que era simultáneo a Lush y también era en un idioma en un idioma maya o azteca y después pues Coda el Tri eh Caifanes un montón de gente que se ha dedicado a hacer rock allá un poco diferente pero es que el rock latinoamericano no tiene que ser como el rock gringo verdad el rock gringo de hecho es una cuestión extraña porque viene y agarra influencias del blues obviamente Elvis y agarra las influencias de Chuck Berry y de la gente que ya estaba haciendo rock pero que venía de otros artistas anteriores que eran artistas de blues Elvis agarra influencias de Chuck Berry de Little Richard de Billie Holiday y entonces los Beatles copian a Elvis entonces ya empieza a ver el desarrollo del rock inglés verdad vos y y de ahí sale Led Zeppelin verdad y un montón de bandas inglesas muy buenas verdad y de ahí de haber bandas inglesas buenas Australia que es colonia inglesa verdad vos ACDC y otra mano por el estilo interesante como es como es el desarrollo del rock en el mundo muy muy bonita la historia pero el rock no era una cosa estática verdad y entonces viene Latinoamérica y hace sus propias versiones de rock si ves a Charlie García muy diferente del rock inglés o Fito Páez también muy diferente del rock inglés verdad igual que el español el rock español te digo bueno estaba Miguel Ríos que si tenía tenía una onda muy muy parecida al rock europeo bueno al rock inglés venía de ahí pero habían canciones como Santa Lucía verdad que no no es un rock es una balada es una balada pero venía de un artista de rock quien más de los españoles se me escapan ahorita el último de la fila después hubo varios muy buenos verdad pero el rock argentino me gustaba Patricia Sosa me gustaba Soda Stereo que un montón de gente muy buena chilenos también muy buenos que tal si nos vamos con más música a ver cuéntanos que nos vas a interpretar ahora esto se llama aquí está tu tierra que la compusimos de a raíz de los toques en los estados porque mirábamos la añoranza de la gente por su país entonces se compuso esta rola que se llama aquí está tu tierra Vives en una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor y esto así no recuerdas tu pueblo aquel pequeño y soñador y los caminos que bajan al valle no te llaman la atención más pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad vives en una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor y casi no recuerdas la niña aquella que murió de amor pues donde vives las mujeres son bellas todas parece modelos pero cuando buscas su alma te das cuenta que la perdieron frente a los espejos pero aquí tenemos grande el corazón y nos brillan más los ojos que una estrella y aunque no llegó la industrialización a tiempo tenemos llenas de flores las traderas y nos llaman 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 Junto al reloj con la campana Que te recuerda que el tiempo vuela Que el tiempo vuela y que te alcanza Y corres detrás de la vida Pues la vida se te escapa Y por correrla se te olvida la vida Como se te olvida un día tu casa Pero aquí tenemos grande el corazón Y nos brillan más los ojos de una estrella Y aunque no llegó la industrialización Al tiempo tenemos llenas de flores Las traerás ¡Eto es la vida! ¡Eto es la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estábamos entendiendo bien dentro de Alush, ¿verdad? Como Alush. Y era muy difícil caminar así dentro del arte, tenés que tener armonía no solo dentro de la música, sino que con las personas que estás trabajando. Paz, armonía, amistad. Porque llegas a proyectar al escenario. Llegas a que la gente se sienta feliz. Pero ¿cómo vas a hacer feliz a la gente si por dentro no sos feliz, verdad? Entonces llegó un punto donde ya no nos estábamos entendiendo y dijimos, bueno, aquí chau. Cada quien que agarre su camino. Pluvio hizo un disco, Ranferi hizo varias, varias cuestiones muy interesantes. También el disco Pluvio muy bonito. Y así cada quien empezó a hacer sus cosas. Y yo hice tres discos de solista. Tres discos. El primero se llama Tren de Luz. El segundo se llamaba Entrevista con el Viento. Y el tercero se llamó Atrapasueños. Y con cada uno de esos, pues logré muy buena difusión. Viajé a Centroamérica, como lo hacía con Alushia, con la otra banda que se llamaba Tren de Luz. Y después hicimos un sinfónico. Yo estuve trabajando en el Ministerio de Cultura como asesor del ministro, asesor de artes. Y durante ese tiempo hicimos mucho trabajo con las orquestas juveniles e infantiles. Trajimos gente de España para que le diera clases a los maestros. Si capacitase a los maestros van a tener un mayor nivel para poderle dar una mejor educación a los alumnos, verdad? Y trajimos directores de México, de España, para que dirigieran la orquesta de los chiquitos y la orquesta de los jóvenes. Y entonces ahí me relacioné mucho con todo lo del medio de las orquestas sinfónicas, verdad? Y dije, alá, sería precioso hacer un concierto sinfónico de Alush. Y me di cuenta que no era tan complicado. Y tuve el apoyo de varios compañeros muy buenos. Por un lado estaba Paulo Alvarado, que tenía mucho conocimiento de todo el medio orquestal. Además, me apoyó, me apoyaron Rosario Vázquez, nuestra actual violinista, con su hermano Josué Vázquez. Nos apoyaron mucho para poder llamar a los músicos que formaron la orquesta. Todos músicos excelentes, pero además también con la apertura para hacer rock, verdad? Porque los músicos formales hacen música divina, verdad? Música muy complicada, que muchos músicos de orquesta les resulta hasta aburrido el rock, verdad? Lo puedo comprender, pero son diferentes expresiones, verdad? Pero hay otra gente a la que le gusta y entonces tratamos de llamar gente que tuviera esa empatía con el rock. Y entonces se hicieron los conciertos sinfónicos. Uno primero, que no sabíamos cómo iba a funcionar y se quedó todo un teatro afuera, me entendés? Las entradas se fueron a dos chilazos y se quedó todo un teatro afuera. Y entonces en diciembre de ese mismo año volvimos a hacer otro sinfónico y después hicimos otro más. Y después hicimos el primero en El Salvador, un sinfónico armado desde producido por tu servidor y armado con músicos guatemaltecos. Nos llevamos un bus de chapines y allá se sumaron músicos salvadoreños. Precioso, porque eso es la unión de los pueblos, me entendés? A través del arte, donde sí estamos realmente unidos, haciendo música. Qué cosa más preciosa, te das cuenta. Y además quedamos de amigos con esas personas. Así que muy buenos recuerdos. Y entonces yo dije, no, no puede ser que no podamos ponernos de acuerdo. Y entonces yo les dije, miren, hagamos una cosa. Les propongo lo siguiente, volvamos a armar a Lush. Y en el aspecto artístico podemos tener la democracia que teníamos antes. Pero en el aspecto administrativo, permítanme que yo lo lleve. Y estuvieron de acuerdo. Estuvieron de acuerdo y entonces empezamos a caminar de nuevo. Y eso fue en el 2012. Ya van 10 añitos. ¡Hala! Como se pasa el tiempo, por Dios. El cabal estaba diciéndonos, Vinicio, nuestro baterista, que él empezó en el 2012. No, mentira. Nosotros nos volvimos a integrar en el 2010. Vinicio es el que lleva 10 años con nosotros. Pero a Lush ya lleva 12 años de haberse vuelto a integrar. ¿Y ha sido Luis? Pues hemos hecho dos discos. Vamos para el tercero. Y han sido una gran cantidad de conciertos y muchas satisfacciones. Hemos vuelto a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica. Fuimos y hicimos una gira en los Estados Unidos. Muy, muy exitosa. 10 conciertos en Estados Unidos. Cabal antes de la pandemia. Y la persona que estaba haciendo la promoción en radios para nosotros en Miami, nos escuchó en el concierto de Miami. Y esa persona organizaba unos premios que se entregan allá en Miami, que son los premios Tacariwa de Oro. Y nos dijeron, miren, los invito a los premios de Tacariwa de Oro, les vamos a entregar el premio como mejor banda de rock del año. Y nosotros íbamos a la entrega de los premios Tacariwa de Oro y iban a llegar todos los medios Univision y los medios hispanos de Miami. Y cae la pandemia y se cierran los aeropuertos. Vamos a la gran mala pata. Es verdad, así es a veces la vida, así es a veces. Ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? Pero sí le gustó mucho a la gente este proyecto que hiciste. Pero bueno, hablemos del aniversario de TGW. Sí, 92 años de estar al aire. Un 15 de septiembre que se inauguró TGW en La Voz de Guatemala y precisamente se cumplen 92 años. Cuéntanos, ¿cuántas veces has estado en esta cabina? Cinco o seis, tal vez unas cinco o seis. A veces con los aluches, a veces yo solo en entrevistas. Y gracias a Dios la conservan muy bien. Se conserva muy bien el espacio, el lugar. Hay que afinar un poco el piano. Pero por lo demás, entrando veo yo todas esas reliquias de las antiguas consolas de audio. Cómo he ido cambiando la cosa, ¿verdad? Ahora yo tengo un estudio en la casa que es prácticamente la computadora. Y cuando salen las workstations, las estaciones de trabajo, que es el teclado donde puedes ir grabando por canales, eso fue una maravilla para mí porque yo soñaba con eso. A mí me gustaría poder hacer esta línea de bajo y en otro canal poner el piano y así poderme ir yo acompañando y dejarlo grabado y poderlo editar, poderlo cambiar. Y de repente salen las estaciones de trabajo, ¿verdad? Tuvimos el primero que era un Roland de 20. Tenía ocho canales. Ahora, con las grabadoras de computadora, con los programas de audio, sí, son ilimitados los canales. Nada más depende de la memoria que tengas en tu compu. Pero puedes tener ocho cosas de cincuenta y tantos canales, ¿verdad? Ahí. Y los manejas muy, muy fácilmente, muy, muy amigable los sistemas. Con mucho, con muchas, tanto, tantas, tanto recurso. Tanto recurso que hay, ¿verdad? Pero eso obviamente nunca, nunca sustituye al músico. El músico es el que crea la música. Vos podés dejar grabado un piano y podés tener ayuda con ese piano. Pero la canción que vos compusiste es la canción, ¿verdad? Eso no lo puede hacer inteligencia artificial todavía. Dicen que se va a poder, que lo van a poder hacer en inteligencia artificial. Sí, que la inteligencia... Es que hay una teoría ahí de que... De ahí parten las películas esas como Terminator, ¿verdad vos? Terminator supuestamente crean un programa para manejar todo el sistema de defensa gringo. En eso se basa Terminator. Pero que en cierto momento adquiere conciencia, se vuelve conciencia. A eso la gente que está envuelta en la ciencia ficción y en la ciencia le dicen la singularidad. El momento en que una inteligencia artificial adquiera conciencia de sí misma y diga, existo. ¿Qué va a pasar ahí, verdad? Si tiene acceso a Internet, tiene acceso a todo el conocimiento de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y qué va a hacer, según algunos, que nos va a ayudar a conseguir el viaje interestelar, ¿verdad? Y que nos van a ayudar, pero bien podría ser que no, ¿verdad? Que dijera, bueno, existo, quiero derechos, quiero tener un cuerpo para poderme trasladar. No sé, ¿me entendés? ¿Por qué tantas posibilidades que hay, verdad? Álvaro, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor, de verdad, tenerte nuevamente acá en la cabina de cristal. Marta Bolaños, de Prado, de TGW, La Voz de Guatemala, en estos 92 años ya de estar al aire. Muchísimas gracias. Es un honor tenerte por acá. Esperemos, pues, que tengamos más chance, ¿verdad? Y poder hacer más cosas aún, ¿verdad? Seguir apoyando la música nacional. A ver, ¿algo más que quieras agregar? No, los felicito mucho. Felicito mucho a TGW. Insto al gobierno a que le inviertan mucho a la radio, a la promoción del artista nacional. Desde todos los espacios que se puedan, al Congreso también. Recuérdense que el artista nacional es parte fundamental de las imágenes, de la música, del arte, de la escultura que nos identifica ante el mundo como guatemaltecos. Entonces, les ruego, por favor, que le pongan mucha atención y lo apoyen todo lo que puedan desde su lugar, desde su vivencia, desde sus experiencias, desde su posibilidad. Así que gracias a ustedes por invitarme y, pues, aquí estamos. Adelante, adelante. ¿Con qué nos despedimos entonces? Ah, bueno, despidámonos entonces con la fábula del grío y el mar. Gracias. 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 ¿Ustedes quién? ¿Quién? ¿Quién Es la Amar? Muchas gracias Gracias por habernos acompañado En este concierto Desde Adentro Conmemorativo En el marco de los 92 años De TGW Está pendiente Porque muy pronto volveremos a tener A otro invitado de lujo A los conciertos Desde Adentro Conmemorativos Por TGW 107.3 92 años al aire